La parte última mejor no la valoramos. El pleno no deja de ser un pleno normal, salvo algunas cosas, pero al llevar los presupuestos y alguna cosita más, evidentemente es un poco más fuerte de lo habitual. Insisto, salvo algunas cosas. Sí, el tema económico, las cuentas, el voto negativo del PSOE. Es normal. Yo no recuerdo, primeramente, porque son unos presupuestos en los que está muy cerca el gasto corriente o el gasto, el capítulo 1, por decirlo de alguna manera, de los ingresos. Vemos que sí se han hecho recortes, pero precisamente en cosas que no se deben haber hecho, se podían haber hecho en otras cosas, como gasto político, que había cabido algún recorte más. Porque donde han recortado es en lo que cobra la oposición, no en lo que cobra el gobierno. Además, alardean de que dejan de pagar la seguridad social, alardean de que dejan de pagar la parte proporcional que corresponde al paro. Y nosotros creemos que eso es antisocial totalmente. Porque, a pesar de todo, sigue habiendo salarios, de alguna forma, encubiertos, porque cobran lo mismo todos los meses los consejeros. A mí sí me gustaría, has comentado, que se ha recortado la aportación a la oposición. ¿Se ha recortado lo que sería la aportación a los grupos políticos y a la compensación? Se ha recortado la asistencia, en este caso a comisiones y plenos, y en lo que es asignación a grupos, pues el 50%. Sin embargo, lo que es juntas de gobierno, antes hacíamos dos, aunque la verdad es que cobrábamos un poco más, pero que a pesar de todo representa un gasto de un 33% más ahora que antes. Por lo tanto, y eso sin tener en cuenta que en los años antes, estos cuatro o cinco últimos años, hemos gestionado todo lo que es el plan de dinamición turística, que lo hacíamos todo a través de la junta de gobierno, y las juntas de gobierno se hacían eternas, y no por eso no hacíamos ninguna de esta dinaria. Estamos hablando de cuatro y de cinco horas de junta de gobierno, no todos los días, evidentemente, pero cuando se aprobaban los gastos, pues se empleaba mucho tiempo. Ahora, que no está esa misión, que es la de gestionar todo lo que es el turismo, todo lo que es el plan turístico, puesto que eso ya se acabó, sin embargo, no se siguen manteniendo, se han doblado las sesiones de gobierno. Por lo tanto, no entendemos por qué ahí no se ha recordado por qué se podía. Sí, estamos hablando de un presupuesto de un millón de euros, ¿no? Estamos hablando de 971.000 euros exactamente lo que es gasto político y gasto de personal. Gasto de personal, tiene su misión cada uno, quiere decir que ahí no entramos, pero en el gasto político se podría haber recortado más, porque de esos 159.000 euros, lo que es la oposición, que somos 11 de 25, venimos a percibir aproximadamente 35.000 euros, quiere decir que aún quedan otros 130.000 euros aproximadamente que, en este caso, se lleva el equipo de gobierno. Seguramente que antes, evidentemente, el equipo de gobierno se llevaba mucho más, pero el porcentaje no era este, era menor. El gasto político se está hablando de 160.000, que quedan 30.000 a la oposición. Sí, más o menos, hablando de números redondos, habría que afinar más, pero por ahí con él. ¿Anteriormente había más gasto? Antes, anteriormente, había más gasto político, había más, porque sabéis que había tres sueldos ahora y dos anteriormente, pero, bueno, por lo menos colaborabas con la seguridad social, con el paro, no sé qué, y además el porcentaje de lo que cobraba la oposición con el equipo de gobierno era otro porcentaje más favorable a la oposición. ¿Es admisible el comportamiento de su compañero Francisco Domenech? Yo, eso, como dice, como decía Jordi Piol, eso no toca ahora. Antonio, a mí sí me gustaría comentar un tema que habéis sacado vosotros, en caso de preguntas, de esa auditoría de personal. Bueno, eso nos hemos enterado, creo que hoy, alguien lo ha dicho, no sabemos. ¿Cómo la valoráis de un grupo socialista? ¿Eh? ¿Cómo la valoráis de ese grupo socialista? Bueno, pues pensamos que, bueno, pues que hace poco que se aprobó un, no sé qué más, se llama, es un plan de, bueno, de la estructura de personal para ver cómo estaba, si todo el mundo hacía el trabajo que tenía que hacer, bueno, lo que se suele mirar, ¿no? Y vemos que ahora volver a gastar dinero en eso, pues no lo vemos necesario bajo nuestro punto de vista. O sea, que antes ya se había hecho una especie de estudio. Sí, sí, sí. ¿Y no ha cambiado para nada el personal? No, yo creo que no. Yo creo que no ha cambiado desde entonces. ¿No era el tema del RPT? Exacto, el RPT. Muy bien.